Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy le damos la bienvenida a las instalaciones del diario El Momento Tabasco a Diana Calzada Sánchez. Ella es la candidata a la presidencia municipal de Centro por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. Bienvenida a esta charla. Agradecemos mucho que haya ustedes accedido a compartir con nosotros sus propuestas, sus comentarios, todo lo que ha usted acumulado a lo largo de este proceso electoral. Buenas tardes. Gracias, Patti. Buenas tardes. Agradezco la invitación y pues saludo a todos tus radioescuchas, ¿no? A todos nuestros lectores y a quienes nos ven a través de las redes sociales. Exacto. Pues de lleno, a mí me gustaría saber y creo que también a quienes nos van a ver y nos van a leer. ¿Qué le motiva a usted para participar en esta contienda electoral y buscar la alcaldía de Centro? Bueno, a mí la verdad es que yo me motivé porque soy una ciudadana comprometida, una ciudadana que siempre ha banderado luchas sociales y pues desde hace mucho tiempo he estado observando cómo no se dan las cosas en nuestro municipio y en nuestro estado. No se han visto las mejoras que esperábamos, los ciudadanos lo comentamos y pues soy una convencida de que no nos podemos quedar nada más en la crítica, sino hay que pasar a la acción. Y eso fue lo que me hizo decidirme porque pues realmente si no participamos, ¿cómo vamos a saber si se están haciendo las cosas bien o si se están haciendo las cosas mal? Tenemos que comprometernos para poder tener un mejor ambiente, ¿no? Para poder vivir en un mejor lugar, dejarles un legado a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de recorrer colonias y comunidades aquí en centro? ¿Qué es lo que se ha encontrado? Además de lo que ya usted sabía que había como problemas aquí en el municipio. Sí, mira, me he encontrado mucho abandono, mucho abandono por nuestras autoridades, al menos en lo que es el ámbito municipal, pésimos servicios municipales. En todos lados encontramos fugas de agua, falta de agua, alumbrados públicos que no existen, es más, otros que están fundidos, tenemos drenajes abiertos, porque no hay mantenimiento en las calles, ¿sí? Ni correctivo, ni preventivo. Eso es lo que, y sobre todo, la inseguridad. Es lo que estamos viviendo en la ciudad. ¿Cuáles son los planteamientos que usted trae para resolver esas problemáticas que le comento? Bueno, mira, nosotros traemos, este, como propuestas principales, este, el, el crear la policía municipal del centro, ¿sí? Que es una, es un proyecto muy atractivo porque estamos conscientes de que nuestros policías están muy mal pagados. Entonces, a nuestra, a nuestra policía la tenemos que capacitar y la tenemos que incentivar. Son dos cosas que no se ven, que no se han hecho. Entonces, es un, un proyecto que trae, que trae mucho por hacer, ¿no? Es un arduo trabajo, pero no es imposible. Y, y pues, lo tenemos que también considerar en el presupuesto. Eso le voy a decir, es viable, si es un proyecto viable. Sí. Así se puede hacer, pero no han querido hacer. Sí, sí es un proyecto viable. Si es un proyecto viable, nada más hay que tener la disposición y el apoyo de los ciudadanos que lo están pidiendo a gritos. Porque a todo mundo que se lo plantea, te dicen, excelente. Ese es uno. Otro, nosotros, como, como ciudadanos, tenemos que ver que nuestros ancianos tengan una vida digna y que los recursos que son asignados para los adultos mayores, pues sean para sus necesidades prioritarias. Por lo tanto, traemos un programa de médicos y medicinas. O sea, se fortalecería esta ya que ya tiene el... Claro, coadyugar, coadyugar, garantizarle a los ciudadanos que el medicamento que no encuentren, pues, nosotros vamos a proveerlo. Sí. Sería ampliar el alcance que tiene el municipio en esta materia, porque la Secretaría de Salud sería la primera responsable de... Claro, claro, es correcto. Aparte, traemos el programa de municipio itinerante, que es acercar a las villas, a los poblados, a las comunidades, de los servicios municipales, ¿no? Traemos el programa de audiencias públicas. O sea, una vez que empiece la administración, ¿habrá oportunidad de que, derivado de estos encuentros ciudadanos... De inmediato. ...seguir implementando acciones o programas en marcas de las necesidades? Sí, de inmediato. De hecho, yo en mi caminata diaria, con todo respeto, vienen, se manifiestan, aquí hay huecos, acá está abandonado el área. Y les hago, les pido que si puedo tomarle los datos para darle seguimiento. Entonces, todo eso está en una base de datos para tomar acción tan pronto se llegue al ayuntamiento. Es importante siempre mantener esa escucha con el ciudadano. A veces, lo que comenta muchas veces es que llegan las elecciones, les prometen y no regresan. Entonces, es un compromiso real de estar en contacto permanente con ellos. Sí, de hecho, eso muchas veces te lo dicen. Sí he logrado que la gente me vea como parte de ellos, porque pues eso es lo que soy. Soy una candidata ciudadana, soy una ciudadana que nos duele, o sea, que me duele todo lo que le duele a todos. O sea, yo soy parte del campo también. O sea, yo trabajo en el campo y sé lo que padecen los campesinos, los pequeños productores. En el sector agropecuario estamos abandonados. O sea, tanto lo estatal como lo municipal, muchos productores pequeños, que son la mayoría, la mayoría del sector agropecuario son productores pequeños. O sea, tanto agrícolas como pescadores, todos son productores pequeños. No tienen ningún apoyo. No hay programas para ellos. Entonces, su proyecto va precisamente hacia fortalecer a los pequeños sectores, ¿no? Sí. A quienes son vulnerables, digamos, al intentar competir contra quienes tienen grandes empresas o grandes empresas. Mira, en el sector agrícola, pues yo estoy planteando el apoyo de programas de semillas, de fertilizantes, apoyar a los pescadores con todo lo que conlleva llevar a cabo la actividad, a los pequeños ganaderos, tener un médico de planta para que les aretee su ganado, para que los apoyen, o sea, para la asesoría. Aparte de eso, yo soy una mujer de campo que me encanta encontrar en el campo, que si los frutales, que si este pavito, patito, pollito. Entonces, ayudar a toda la gente para tener esos programas. Pero para eso también tenemos que contar con seguridad, ¿no? Pero pues todo eso lo vamos a hacer. Todo lo vamos a trabajar. Todo está relacionado. Si se garantiza la seguridad, mejora el empleo, mejora la educación, mejora la salud. También en el tema de educación tenemos, pues, mejorar los entornos escolares, que es desmonte de terrenos baldíos, banquetas, todo lo que precisamente solicitan las escuelas. Y que parecería algo sencillo, pero que no existen. No, alumbrado, todo eso te lo manifiesta la gente. ¿Cuál sería su, digamos, su bandera, su principal proyecto a realizar una vez que empiece la organización, de verse favorecidas con algo? Pues yo le ofrezco a los ciudadanos tener una agenda ciudadana. Las necesidades que cada colonia, que cada villa, que cada poblado y comunidad tiene. Esa va a ser mi prioridad. Y como lo he dicho, mi compromiso es gobernar con los mejores perfiles, sean del partido que sea, o sin partido, pero que la prioridad para cada uno de nosotros sea el servir a los ciudadanos. Eso es lo que yo ofrezco. Bueno, le voy a pedir entonces que dé un mensaje directamente a la Cámara, a los electores del municipio de Centro y, bueno, externe lo que usted considere, precisamente para llamar a un tema que se llama. Claro. Pues yo les pido que nos apoyen. Que yo soy una candidata ciudadana, estoy haciendo mi mejor trabajo, mi mejor lucha día a día en las colonias, en las villas, y que no nos dejamos vencer por el miedo. Que enfrentemos el miedo que este 2 de junio salgamos a votar, un voto libre y secreto. Aparte, también que colaboremos cuando nos toca ser representantes de Castilla, funcionarios de Castilla. Que no tengamos miedo. Es el mejorar el entorno donde vivimos. Es dejar un mejor legado para nuestros hijos, para nuestros nietos. Merecemos tener un mejor municipio, un mejor centro. Y entre todos lo podemos lograr. Este 2 de junio yo te invito a que salgas a votar libremente. Te agradezco el escuchar. Pues agradecemos a Diana Calzada Sánchez, candidata a la Alcaldía del Centro, por el Partido Revolucionario Institucional y Partido Nacional, la oportunidad de haber compartido esta amena charla. Le damos nuevamente la bienvenida a las puertas del Número Cabalcosán Abiertas y pues a esperar nada más la jornada que será. Gracias Pati, te agradezco muchísimo esta oportunidad de acercamiento, tanto para estar contigo, como para todos tus lectores. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.